Buenas noches a todos y a todas, familia de Yusplos, espero que se encuentren excelente y mejorando. Hoy lunes 30 de septiembre, último día de septiembre, y mañana comienza mi mes favorito, porque cumplo años. Si no me conoces, soy Mariloli Orcera, nutricionista, dietista, fisióloga del ejercicio y National Marketing Director con esta gran compañía que se llama Yusplos, hace 14 años. Me siento bien feliz de poder estar aquí esta noche contigo compartiendo esta información que hoy por hoy es una bendición. Así que si eres invitado o invitada, dale gracias a la persona que compartió contigo, si la estás viendo en vivo, si estás entrando, estás aquí conmigo en vivo, o si estás viendo la grabación. Así que vamos a empezar, ¿y por qué Yusplos? Hoy voy a compartir cuatro pilares, que son, voy a hablar un poco del producto, de comienzo saludable, el plan de compensación, y por último, del liderazgo. Pero, te pregunto, escríbeme en el chat rapidito, ¿qué pasaría si decidimos hacer un cambio simple? Así que te leo rápido. La compañía de Yusplos tiene una gran misión, que es inspirar un estilo de vida saludable alrededor del mundo. Y queremos que no tan solo te ayude en tu bienestar físico, sino que te ayude a mejorar tu bienestar integral, bienestar no tan solo físico, sino también social, emocional, físico, espiritual, ya lo mencioné el físico, espiritual, intelectual, financiero. Pero, todas las facetas. Así que, ¿qué es Yusplos? Yusplos, hablando de las cápsulas en particular, son 30 tipos de frutas, vegetales y bayas en polvo, que cierran la brecha entre lo que comemos y lo que deberíamos comer. Con nutrientes que apoyan la salud de diversas maneras. Y vamos a ver ya mismo los estudios científicos. Tenemos cuatro mezclas de Yusplos, las frutas, los vegetales, el berry y los omegas. Son 100% veganas, no contienen gluten, sin ingredientes transgénicos. Tenemos más de 43 estudios clínicos ideales para cualquier estilo de vida. Te pregunto, ¿tú conoces a alguien que consuma 30 tipos diferentes de frutas, vegetales y bayas y 6 tipos de omega? Omega 3, 5, 6, 7, 9, 5 tipos de omega con 6 ingredientes. Natural, sin herbicidas, sin pesticidas, las frutas y los vegetales con cáscara y semilla. Ahora, tómale una foto a esta imagen porque esto es bien poderoso. Cuando yo vi que estos son los ingredientes de Yusplos, mi mente voló en canto. Porque yo dije, wow, que mi célula esté recibiendo toda esta nutrición de fitonutrientes, de antioxidantes, que ayudan a mejorar el sistema inmunológico, entre otros. Es a nivel de Oscar, de Oscar. Así que también tenemos no tan solo las cápsulas, sino las tabletas masticables o los gomis, como le decimos en Estados Unidos y en Puerto Rico, hechos con más de 30 frutas vegetales y berries también en forma de gomita, ideales para los niños y para las personas a quienes no les gustan las cápsulas. Complementan la nutrición diaria y son deliciosas. Y las gomitas están en, son las frutas, los vegetales y los berries o las bayas. También son 100% veganas, no contienen gluten, igualmente sin ingredientes transgénicos, ideales para los niños y toda la familia, saben súper rica y excelente textura. Ahora, ¿qué otra línea de productos tenemos? Tenemos el Complete, que ese es mi desayuno favorito hace 14 años. Y a veces la cena, hoy me acabo de tomar una batida Complete bien rica, con papaya, con almond butter, con avena y piña. Así que Complete es una, brinda nutrición a base de plantas, es balanceada y tenemos las batidas y tenemos las barras. Las batidas vienen de vainilla y vienen de chocolate, bolsa grande, bolsa individual y las barras vienen de chocolate y de cherry tart. Esta batida es 100% vegana, no contiene gluten, contiene fibra y prebióticos. La proteína es a base de las plantas, sin ingredientes transgénicos y sabe espectacular. También tenemos el Perform de Juice Plus, que esta batida es especializada para aquellas personas que requieren una cantidad mayor de proteína. El Complete contiene 13 gramos de proteína por servicio y el Perform 25 gramos de proteína a base de soya, que apoya el crecimiento y el mantenimiento de los músculos. Las vitaminas B naturales que provienen de la guayaba, del mango y el limón que apoyan la producción de energía y concentración mental. Raíz de betabel, que eso es remolacha en Puerto Rico. La cereza ácida para recuperación muscular. Vitamina D para la salud ósea que proviene de las setas o champiñones. No contienen gluten, sin ingredientes transgénicos, certificada por NSF, que asegura que el producto tiene lo que dice que tiene, a base de plantas veganas y sin lactosa, con tan solo 6 gramos de azúcar. Y todos nuestros productos están certificados por Gosher. El producto más reciente y que para mí ha sido un game changer es el Luminate. Y el Luminate es una bebida que tú puedes mezclar con agua, que sabe riquísima, que está diseñado con ingredientes científicamente probados, como la cafeína natural de la valla del café, de la cerecita del café, alpinia galanga. Contiene también Lion's Mane y Mycelium Ashwagandha, Salvia Radiola y Cordyceps Mushroom. Son nootrópicos y adaptógenos que ayudan a mejorar la claridad mental, más estar más alerta, mejorar la memoria del trabajo, aumentar la energía mental y proporcionar mejor enfoque y concentración. Y yo me río sola, porque hoy yo estaba trabajando con una clienta y yo estaba como que all over the place. Y yo, y virgen, estoy como que no estoy concentrada y yo se me olvidó tomarme Luminate hoy. Así que realmente hace una diferencia. Me encanta el sabor. Yo me lo tomo también antes de hacer ejercicio como pre-workout. Así que estas certificaciones son bien importantes. Aquí tenemos varias certificaciones, las de Estados Unidos, pero también las de Europa y México. NSF asegura que el producto tiene lo que dice que tiene. La certificación Kosher es bien importante. Y en Europa está la Fresenius y Informed Choice. Pero miren, a mí como nutricionista dietista, cuando yo vi este producto, lo que realmente captó mi corazón fue esto, los estudios clínicos en hospitales y universidades líderes de todo el mundo, donde se publica lo que salga en el estudio, doblemente placebo, se publica lo que salga, y en revistas de renombre, en el Journal de Cardiología, en el de Sports Medicine, en el de Nutrición. Así que esto, como profesional de la salud, fue lo que a mí me voló la cabeza. Brigham Young University, University of Georgetown, han hecho estudios de Juice Plus, entre otras de renombre. También tenemos el Juice Plus Science Institute, donde es un instituto dedicado al programa de investigación por más de 25 años. Y esto no lo tiene casi ninguna compañía. No me atrevo a decir ninguna, porque no sé si hay alguna otra, pero que yo tenga conocimiento, ninguna. Y aquí brinda información de investigaciones de nutrición, ¿verdad? A base de plantas, las publicaciones con estudios de interés en nutrición a base de plantas. Y aquí brinda también la información del programa de investigación de los productos, de Juice Plus. Y no faltaba más que nos unimos. Juice Plus se asocia con el US Performance Center, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, donde adopta un método holístico de alto rendimiento, combinando tecnología avanzada y planes de nutrición personalizados para elaborar programas de entrenamiento. Estos programas están científicamente diseñados para maximizar las capacidades físicas de cada atleta. Y yo quiero que tú sepas que aquí tenemos atletas que compiten a nivel internacional y a nivel olímpico. Y estos atletas consumen Juice Plus. Tienen un protocolo que se llama el protocolo Juice Plus y lo utilizan. Y ellos han dado unos testimonios espectaculares en base a su rendimiento y recuperación. Así que ahora vamos a hablar un poco del comienzo saludable. El segundo pilar importante es el programa de Healthy Starts. Es una iniciativa de bienestar proyectada para inspirar una vida sana en casa y permitir a las familias realizar cambios simples en el estilo de vida, pero tan significativos que les ayudarán a seguir su camino hacia una mejor salud. ¿Cómo funciona este programa? Que también yo digo, wow, esta es la primera compañía que yo conozco que regala productos por mucho tiempo. Porque si tu niño tiene entre 4 años hasta 25, va a recibir el producto gratis, ya sea, miren aquí, las cápsulas o las gomitas, siempre y cuando su papá o su mamá o su tío o su abuela, el adulto, compre o el Duo, Trío o el Quad. Con cualquiera de estos tres productos, estas tres combinaciones, el niño o el joven adulto recibe gratis lo que quiera, ya tanto gomitas como cápsulas de frutas y vegetales. Y estos son los estudios, los resultados del estudio. Por ejemplo, 71% consumen menos comidas rápidas, fast food y refrescos y toman más agua. 61% comen más frutas y vegetales. 66% van menos al médico. 60% faltan menos a la escuela y un 56% toman menos medicamentos. Así que esto es un wow factor. Tenemos aquí a Jay Martin, el fundador de Juice Plus, donde él dice que nadie es mejor en llevar nutrición vegetal a las familias que Juice Plus. Hay 4 millones impactados, gracias a este estudio. 50 millones de dólares al año en productos patrocinados por la empresa y por ti, si eres parte de este estudio. Así que vamos a hablar un poco ahora del plan de compensación. Miren por qué compartir con otras personas es este producto y esta compañía es tan importante. Porque el Time Magazine publicó en el 2003 la noticia de que no es que las frutas sean, y los vegetales sean buenos para ti. Es que la noticia es que son tan buenos que te pueden salvar la vida. Así que te voy a enseñar cómo puedes generar 900 dólares en un mes, por lo menos, desde. Así que aprovechar ahora que comenzamos mañana el nuevo mes de octubre. ¿Cómo puedo hacer esto? Aquí nosotros tenemos la escalera del éxito de Juice Plus. No me voy a enfocar en toda la escalera ni en posiciones en la noche de hoy. Voy a dar la información lo más simple posible para que veas cómo puedes generar el dinero. Pero la posición de la primera parte del plan de compensación es Sales Coordinator. Así que básicamente eso es lo que nosotros hacemos para ayudar a que las personas lleguen al tope de comisión. Así que, ¿cómo vamos a hacer? Mira lo que vas a hacer. Tú inviertes 52 dólares en la membresía, en un negocio global, donde estamos en México, en Europa. Tú inviertes en un trío, y aquí el ejemplo lo estamos haciendo sin IVA, sin taxes, y sin IVA en México. Así que, la inversión inicial del trío son 80 dólares. ¿Qué pasa? Inmediatamente, Juice Plus te paga por tu orden de estos 80 dólares del primer mes. Tú vas a generar 30 dólares. Ya Juice Plus te paga el 10% de la ganancia, que es, vas a recibir de vuelta 30 dólares. Y, en los próximos 10 días, si tú consigues dos clientes extra que consuman el trío, Juice Plus te va a pagar 60. 30 más 30 son 60. Pero, por hacerlo tan rápido, Juice Plus te va a pagar adicionalmente, si lo haces esto, estas tres órdenes de trío, incluyendo la tuya, 10 días o menos, 100 dólares de bono. Así que, te vas a pagar, en total, 190 dólares. ¿Qué pasa? Tú invertiste 132 dólares entre 52 más 80, 132, así que tenemos 58 dólares netos. Pero, ¿qué pasa? Todavía te quedan 20 días del mes, porque lo hiciste en 10 días. Vas en esos próximos, en 10 días o menos, yo tengo gente que lo ha hecho en 15 minutos. Hacen la orden propia, hacen la orden del novio y la orden de la mamá, o del marido y de la hermana. Así que, lo se puede hacer rapidito. Y, todavía tiene 29 días del mes. Vas a conseguir 10 personas adicionales, que consuman mínimo el trío, gente. Y, a mí siempre, la gente me consume el quad, que incluye el omega. Y, consumen la batida, también bien importante. Así que, pero el ejemplo es con el trío básico. Así que, consigues 10 clientes. 30 por 10 son 300. Vas a convertir uno de esos clientes a que haga lo mismo. Que llegue a Partner Plus, que son esas tres órdenes. Este bonito de aquí que te ganaste tú de 100 dólares. Te lo pagan a ti y se lo pagan a la persona que lo logra. O sea, la persona que lo logra y se lo pagan al offline. Así que, si tú ayudas a una de esas clientes a que haga lo mismo, te vas a generar 100 dólares de bono. Pero, ya con todo este volumen de órdenes y con un representante que esté inspirando a otros a cambiar su estilo de vida, por tu compromiso y rapidez, Just Plus te paga 400 dólares de bono. Para un total de 800, sumamos los 58 netos, más 50 dólares del incentivo que está corriendo desde septiembre hasta febrero, que lo voy a explicar ya mismito. Pero, si lo haces, son 50 dólares más y generas 908 dólares. Y dime tú, si tú no conoces a alguien que quiera generar 900 dólares o más, porque si ayudamos a otros a que repitan esta fórmula tan simple y tú apoyas a que otras personas lleguen a QSE, que es la tercera posición, este bono de 400 también te lo van a pagar a ti. O sea, que tú puedes generar más de 1,000 dólares al mes. ¿Ok? Así que voy a hablar sobre el bono de incentivo 3 plus 1, 3 más 1, donde si tú inscribes a 3 nuevos clientes y un nuevo socio con su orden recurrente, puedes generar el primer mes 50 dólares en efectivo, el segundo mes o más sigues recibiendo los 50 dólares más un divertido premio sorpresa. Y míralo aquí cómo lo explica mes por mes. Así que, si lo hiciste este mes de septiembre, el 3 plus 1, generaste 50 dólares. Si lo haces en octubre, pues no pasa nada, vas a generar los 50 dólares. El segundo mes consecutivo que lo hagas, vas a generar los 50 más el premio sorpresa. El tercer mes que lo hagas consecutivo, te dan los 50. El premio sorpresa más 150 dólares adicionales de bono. El cuarto mes, vuelven y te pagan 50 dólares más otro premio sorpresa, igual que el quinto mes. Y el sexto mes consecutivo, no tan solo te dan los 50 más el premio sorpresa, sino te van a dar un bono de 300 dólares más una bolsa de regalos personalizada y reconocimiento en la conferencia. Así que sumas todo esto, podrías generar 750 dólares en efectivo si empezaste en septiembre. Si empiezas ahora, en octubre, pues serían 700 dólares. Si haces los meses consecutivos. Que para mí eso es espectacular. Por último, vamos a hablar de por qué el liderazgo de Just Plus es tan impresionante y tan diferente. Hay otras compañías donde los porcientos de ganancia varían. Es una venta directa tradicional, no como nosotros. Y realmente no son estables, no son duraderas. Hay veces que generas mucho dinero y luego se cae el negocio y no te pagan más. Así que en este negocio de Just Plus, tras que es un negocio que lleva la compañía más de 30, la compañía lleva más de 50 años, pero Just Plus como tal lleva 35 años. Realmente es una compañía con, te pagan cuando llegas a mi posición de National Marketing Director, un programa de incentivos donde te dan plan médico, visión dental, te dan incentivos, te dan bonos de vacaciones, es periódica la ganancia, los ingresos del equipo es estable, tenemos una gran comunidad. Así que para mí realmente estos próximos 30 años son cruciales. Yo llevo 14 años, pero cuando yo voy a convención y veo personas que llevan 30 años, que llevan más de 30 años en esta compañía, yo digo, wow, yo quiero ser una de esas líderes que lleven más de 30 años y juntos lo podemos lograr. Juntos podemos a partir de hoy cambiar el mundo, apoyar al mundo, apoyar, aportar un granito de arena, a que cambiemos, inspiremos estilos de vida saludables alrededor de todo el mundo, que Puerto Rico vuelva a ser lo que era, a llevarlo a ese nivel donde estuvimos hace años y donde vamos a lograrlo a partir de ahora con todos estos nuevos cambios que están haciendo. ¿Pero qué necesitamos hacer? Acción masiva, comparte esta gran presentación con todo aquel que tú conozcas y agrega Juice Plus a tu vida. Puedes empezar con un simple cambio, habla con la persona que te invitó, puedes comenzar a consumir Juice Plus tú con tu familia, hacer un simple cambio a la vez para que veas los beneficios, pero también puedes aportar a tu bienestar financiero, ayudar a otros a que puedan pagar la casa, hacer los pagos del carro, aportar para su plan de retiro, para que formen parte de esta gran comunidad. Así que, sea lo que sea, te doy las gracias por estar aquí esta noche y te doy la bienvenida a nuestra familia Juice Plus. Gracias.